Mi nombre es Néstor Flores Tapia, tengo 47 años, soy actual regidor de la Municipalidad Dicitral de Cocachacra y presidente de la Asociación de Ávila Fiscal. Para ser dirigente lo más difícil es tratar de llevarse bien con la gente. Uno apoya algún proyecto y se vienen las críticas de algunas personas. Cuando yo llego acá, el fiscal contaba solamente 15 a 20 minutos de agua. Un día sí, un día no. Si uno se quedaba dormido a las 6 de la mañana, hasta las 6 y cuarto, ya no tenía agua. Hoy en día nosotros, con el apoyo de Tía María, contamos con el agua las 24 horas del día. Es un cambio bastante grande, al menos para mí. No solamente es gracias a la Municipalidad o al Gobierno Regional, sino también a un proyecto como es el de Tía María, que también tiene la voluntad de apoyar. Hemos logrado obtener el agua y hoy en día también podemos contar ya con otros proyectos más.